¿Quieres ganarte una tableta para poder dibujar en PC? Entonces, ve el video. Draw this in your style, el mejor amigo de todo artista, junto a la pobreza, la depresión y el síndrome del impostor. Todavía puedes cambiar de vocación. Draw this in your style o dibuja esto en tu estilo, es una actividad bastante útil para todo tipo de artistas. Para artistas grandes y medianos, es una excelente manera de interactuar con tu comunidad. Y a todos los artistas pequeños, les da una muy buena excusa de tener algo que dibujar. ¿Entendé todo? Cuando yo empecé a dibujar y subir dibujos a mis redes, no tenía realmente un estilo, no tenía dirección, ni sabía exactamente qué quería que fuera mi contenido. En ese entonces, yo prácticamente solo hacía este tipo de actividades. Dibuja esto en tu estilo de varios artistas. Este tipo de actividades me gustaba mucho porque me motivaban a seguir adelante y a constantemente intentar implementar diferentes cosas y diferentes técnicas a mis ilustraciones. Además de esto, era interesante ver lo que las demás personas hacían y cómo interpretaban ellos la ilustración, los elementos que ellos usaban, los colores, las técnicas, pinceles y demás. En fin, estoy haciendo uno. Ha sido un buen rato desde que organizamos nuestro último Dibuja Esto en tu estilo. Más de un año exactamente. Y el día de hoy les tengo este pequeño reto para ustedes. Y en esta ocasión, el ganador se va a estar llevando esta tableta de aquí. La UG M708. Una muy buena opción para todos aquellos que están empezando en lo que es el arte digital. Para este evento, todos en Latinoamérica pueden participar. Además de esto, si viven en Estados Unidos, tampoco tengo problema enviando para allá. Así que no se preocupen, pueden participar de igual manera. Y además de este premio, también voy a estar dando una comisión de cuerpo completo. Así que van a ser dos ganadores que van a ser escogidos no solo por mí, sino por unos cuantos jueces que estaré revelando más adelante. Ahora, son estos de acá. La ilustración que harán en esta ocasión es una que me divertí demasiado dibujando. Esta la hice en directo. Y la verdad, estoy muy, muy, muy contento con cómo salió. Protagoniza, obviamente, a la mascota de este canal, Monke. Junto a un nuevo personaje que aún no conocen. Aún no estoy listo para presentarla de manera formal. Pero esta de aquí es mona. Y próximamente, en el futuro, será un personaje muchísimo más relevante en todas mis futuras ilustraciones. Esta es la primera vez que dibujo a este personaje. Así que es muy probable que este no sea su diseño final y que todavía pase por muchísimos cambios. Pero la verdad, me gustó mucho cómo salió al final. Originalmente, lo único que sabía que tenía que tener este personaje es que fuera morenita, que se viera muy joven y delgada y que tuviera el pelo corto. Ahora, para su diseño final, me la imagino vestida más como con ropa muy holgada, usando sudaderas gigantescas y hasta pantuflas, así toda fachosa. Pero para esta ocasión, como está siendo un chingo de calor aquí en la Ciudad de México, decidí darle una temática como mucho más veraniega. Decidí ponerlos a ambos usando sombreros grandes en la playa. Y me decidí en un elemento central que sería importante para toda la ilustración. Una limonada rosa. Es en base a esta limonada rosa, a este color, que diseñé toda la paleta de colores de la ilustración. Para todos ustedes los que van a participar, no se preocupen, no tienen que recrear exactamente esta pose y esta composición que hice aquí. Simplemente tienen que mantener la esencia de la ilustración original. Pueden cambiar la pose, la ropa, absolutamente todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando mantengan ese espíritu veraniego. Ahora, hablemos de esto de aquí. Esta de acá es la UG M708. Una tableta de gama baja pensada para las personas que están empezando en todo lo que es el arte digital. Esta es una tableta de bastante buen tamaño, de 15 pulgadas, con 8 botones personalizables. Entonces, honestamente, no hay mucho de qué hablar en cuanto a esta tableta. En este momento les voy a enseñar todo con lo que viene incluido. Bastante sólida, honestamente. Funciona bastante bien. Estuve trabajando en varias ilustraciones con esta cuando la otra tableta con pantalla me falló. La verdad es que muy fácil de usar, los drivers muy cómodos. Todo fue una muy buena experiencia. Lo único es que, en mi opinión, esta se ensucia demasiado rápido. Esa es mi única queja real con esta tableta. Pero fuera de eso, bastante buena y muy recomendada para todos ustedes los que están empezando en el arte digital. Otro problema también es que esta sólo es compatible para PC. Esta no trae adaptador ni nada para poder conectarse a el teléfono. Esta es sólo una tableta para usuarios de PC y Mac. Así que eso es importante de mencionar. De nuevo, la tableta viene con su respectivo guante, sus puntillas, una base para poner la pluma. Y una pluma que no necesita de ni un tipo de baterías adicionales. 8000 niveles de presión como es el estándar. De nuevo, buen producto. Muy sólido, altamente recomendable. Si ustedes compraron este producto, no creo que se arrepientan honestamente. Muchas gracias a los amigos de UJI por proporcionar la tableta para este video. Ahora, si les interesa participar y ganarse esta tableta de aquí, estas son las reglas. Tienen un mes hasta el 12 de julio para poder enviar su dibujo en Instagram con el hashtag Perera45k, etiquetarme en la publicación y poner la ilustración original en la última diapositiva. Poden usar cualquier método que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacerlo en digital, con acuarelas, en hojas, lápices, como ustedes gusten. La única condición es que no se vale trazar ni copiar. Así es como se ve la ilustración final. Me gustó muchísimo el acabado, especialmente en el cabello de Mona. Me divertí muchísimo haciendo esta ilustración y espero que ustedes también se diviertan haciéndola. Muchas gracias a todos por ver este video. No se olviden de dejar un like y comentar si van a participar en el Dibuja Esto en Tu Estilo. Muero por ver sus dibujos. Los voy a estar compartiendo todos en mis historias de Instagram. Así que no se olviden de seguirme por allá también. Próximamente tengo varios videos muy emocionantes que voy a estar lanzando en este canal. Sigue otro video de cómo no dibujar anatomía. Los seis errores más comunes. Ese los saqué hace unos cuantos meses ya. Y les gustó mucho. Así que se viene una segunda parte de este video. Además de al fin el muy anticipado arte digital desde cero. Canónicamente mi tercer tutorial. Solo tengo tres tutoriales con este. Es un video de más de una hora y seis minutos. Donde cubro absolutamente todos los temas, herramientas y técnicas que yo creo son necesarias. Para sobrevivir en el mundo del arte digital. Es por mucho el video más largo y más ambicioso que he hecho. Y que haré probablemente. Estoy muy emocionado por compartirlo con ustedes. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Chao. Chau.